Una muestra más de la indignación de la población se hará evidente este 16 de febrero en distintos puntos de la ciudad. El objetivo, reclamar y concientizar a la población trujillana del vergonzoso momento político que vive el país. Escuchemos al exdiputado Felipe Ventura al respecto. El jueves 16 en todo el Perú se realizará la gran marcha nacional contra la corrupción. Es necesario poner freno a esta gangrena que corroe a la sociedad peruana. La CGTP en coordinación con diversas organizaciones sociales de la capital de la república ha convocado a esta marcha para el jueves 16. En Trujillo será el jueves 16 también con preconcentraciones en los lugares establecidos. Paseo de la Letra, la avenida España, el local del SUTE, paseo en la presión del recreo a partir de las 9 y 30 de la mañana. Se hace necesario responder. Si estas marchas antes no tuvieron acogida, ¿qué le di a pensar venido? Esta vez me lleva a pensar que sí, porque son hechos evidentes. Hechos evidentes que no hay ninguna duda para aceptar que son reales. Ya lo sabe, si usted quiere participar de esta gran marcha en contra de la corrupción que ensombrece a la política en nuestro país, este jueves 16 de febrero en el Paseo de las Letras, avenida España y el local del SUTEP, son los puntos donde se podrán concentrar desde las 9 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.